Una misión fuerte y es pelear todos los días por ese espíritu de Estucarías, tiene que ver todos los días. Así es. Y en la casa, por los niños, las familias, los que sea que estemos, ve uno la inasistencia del pueblo y piensa uno que cada vez se acerca más ese tiempo en el que a uno los escogidos serán engañados y lo que le invade a uno es esa angustia, es como ese dolor y esa preocupación ajena. Esa altura. Y por uno mismo, porque el que cree estar firme, mire, que no caiga, que el Señor nos ayude a estar pendientes y a ti del cañón con eso. Vamos a salir, pero no antes, sin revisar lo que hacía, por ejemplo, en Hechos 16. Rápidamente vamos a mirar este pasaje, que es un ejemplo claro de lo que Yahweh está buscando en cada uno de nosotros. Hechos 16. Y que Yahweh nos ayude a entender, desde el verso 20, cuando habla de cómo Shaul y Sila son encarcelados en Filipí, y dice que presentándoles a los shoftín dijeron, estos varones, Shaul y Sila, están causando muchos problemas en nuestra ciudad, puesto que son Yahudí. esto se va a ver muy pronto y cada vez más fuerte, en donde van a decir acerca de los que exaltamos y glorificamos el nombre de Yahweh, estos están causando muchos problemas. Estos están causando intranquilidad en las casas, en los hogares, porque están diciendo de la gente que el reino de los cielos se ha acercado. Y eso se va a ver, y desde el gobierno se va a ver, y la gente lo va a empezar a decir, esta gente está causando problemas, puesto que son temerosos de Yahweh, puesto que son casas de Israel. lo que están haciendo es propugnando costumbres que son contra la Torá, para que nosotros las aceptemos y practiquemos que somos romanos. La chusma se unió en un ataque contra ellos, y los jueces, rasgando sus ropas, ordenaron que fueran azotados. Preparados tenemos que estar para los azotes, azotes de todo tipo, azotes verbales, azotes en el ambiente espiritual, azotes en la familia, azotes en el trabajo. No sé, que Yahweh nos ayude para cuando ya desde la ONU den la orden de que tiene que ser obligatorio el tema de la marca, del chip en la frente o en la mano, para poder controlar absolutamente todo. Todo va dando pasitos, pasitos hacia allá. En el trabajo en el que yo estoy, donde vendo televisión, hay una televisión que se llama análoga y otra que se llama digital. La televisión análoga es la que entra por el cable normalito, la digital es la que ya le ponen aparatos en la casa, decodificadores que llamen. La análoga, cuando la persona no paga el servicio, en el sistema de la empresa aparece corte y suspensión, pero en la casa la persona todavía tiene servicio, y tiene que ir el señor hasta la casa y cortar con un alicate el cable. Con la digital, si la persona no paga, automáticamente se desactiva el servicio. Eso es control. Es control que tiene que hacer para poder, valga la redundancia, controlar que la gente no pague. Pues esos son pasitos que se van dando. Y el tema del chip en la frente y en la mano va a ser precisamente para eso, para poder tener un control sobre la humanidad. Y eso va a repercutir en las empresas. Y cuando estemos trabajando, por eso que ya bueno, me ayuda a independizarnos y a tener nuestra propia tierra y cultivos y etcétera. Porque muy posiblemente uno trabaja, uno estudia y quiere estar en una buena empresa y tener un empleo remunerado, pero las empresas van a ser obligadas a que sus empleados como requisito estén marcados. Entonces ahí es donde nosotros vamos a tener que decir hasta luego, hasta aquí llegamos. En los colegios van a controlar a los alumnos de esa manera, tienen que estar marcados. Hasta aquí llegó el estudio para nuestros hijos. Todo eso se va a dar. Y esos son azotes que vienen para el pueblo de casa de Yisrael. El enemigo, el sistema va a ordenar azotes. La chusma se va a unir. Todos aquellos que van en contra de las cosas de Yahweh, todos aquellos que no aceptan lo que es de Yahweh, son la chusma. Esa es la misma chusma que se va a unir en un ataque contra los hijos, casa de Yisrael. Y los jueces, los grandes dirigentes, van rasgando sus vestiduras, van a ordenar azotar. Van a ordenar azotar. Y miren lo que dice el verso 23. Después de haberles dado una severa golpiza, los echaron a la prisión, ordenando al carcelero que los guardara con mucha seguridad. Así vamos a ser vistos nosotros dentro de muy poco. Y no solamente van a ordenar a los azotes. Y no solamente después de habernos dado una golpiza, va a ser suficiente, sino que nos van a apresar. Nos van a tener encarcelados. Y va a haber encarcelamiento para nosotros así no estemos dentro de una celda. Va a haber encarcelamiento porque vamos a tener que estar ahí, como presos. No podemos salir al sistema, no podemos salir a la calle, no podremos, porque seremos perseguidos y azotados. Al recibir esta orden, verso 24, se les echó en una celda interna y se les aseguró los pies en el cepo. Verso 25, alrededor de la medianoche, Saúl y Sila estando orando y cantando himnos a Elohim, mientras los otros prisioneros escuchaban atentamente, de repente hubo un terremoto violento que sacudió la prisión hasta las bases. Todas las puertas se abrieron de par en par y las cadenas de todos se soltaron. Aquí se ve reflejado eso que Yahweh está buscando. Y miren lo tremendo, hemos escuchado ese pasaje por mucho tiempo donde dice, porque Yahweh que es espíritu y es padre de los espíritus, está buscando adoradores que lo adoren en espíritu, en ruach y en verdad, en emet. En ruach y en emet. Los está buscando. Y tal vez de repente uno se imaginaba, Yahweh quiere que lo adore y ciertamente quiere que lo adore. Y está buscando adoradores que adoran. Yo quiero ser un adorador para poder agradarle en adoración. Pero esto trasciende y va mucho más allá. Porque Él está buscando adoradores, incluso más allá de por su propio interés para que Él sea adorado. Es porque sabe que si hay adoradores que adoran en espíritu y en verdad, van a obtener automáticamente libertad. El que adora y el que exalta no depende de las circunstancias. Aprende a no depender. Miren que se voltea la torta. Hemos dicho, hombre, adore así este pasándola mal. Porque un adorador no depende de las circunstancias para adorar. Pero se voltea la torta. Si nosotros nos volvemos adoradores, no importan las circunstancias, no nos van a afectar. Ya pasa de yo decidir no afectarme a que yo por ser adorador las cosas no me van a afectar. O sea, todo va a estar a favor de nosotros para cuando eso suceda. Él está buscando verdaderos adoradores para que lo adoren, sí. Pero también para que sean liderados. Para que las cosas y el sistema y todas esas cosas que se vienen no nos afecten. Y las cadenas tienen que caerse, las cadenas tienen que romperse. El espíritu de estupor tiene que huir cuando se acerca a una vida que no depende de las circunstancias para adorar y para exaltar. Que no depende de absolutamente nada. Por eso aún en lo tan natural como por ejemplo el colegio de los niños empieza uno a aprender muchas cosas. Sabe uno que para cada quien es un logro personal si es el número uno del salón, si tiene los mejores puestos, si tiene las mejores calificaciones. Esos son logros personales y ciertamente es un orgullo para los papás. Pero eso no importa. Eso no importa. Gane y escale y prosiga y siga adelante. Pero lo que importa es nuestra condición de vida delante de Yahweh. Porque va a llegar un momento en donde las notas no van a servir para absolutamente nada. Va a llegar un momento en donde los títulos no van a servir para nada. En donde lo único que va a servir es si somos verdaderos adoradores. Porque así estemos apresados, así nos metan a la cárcel, así estemos golpeados por la situación, por la vida y por el sistema, las cadenas se van a romper. Porque nosotros somos verdaderos adoradores. Y a eso es a lo que nos quiere llevar nuestro Padre Yahweh. Por eso nuestra pelea diaria está como compuesta o tiene como por objetivo esos dos puntos. Uno, hacer guerra por ese espíritu de estupor todos los días. Y el otro, asegurarnos de ser verdaderos adoradores. Eso son dos metas que tenemos que ponernos y son metas a corto plazo. Porque son metas al terminar el día. Son metas que empiezan cuando nos levantamos, trazarlas y cumplirlas para cuando llegue la noche. Que cuando nos vamos a acostar podamos decir cumplir la meta. Son metas a corto plazo, son metas diarias que tenemos que cumplir. Entonces que Yahweh nos ayude a seguir guerreando por esto, a guerrear a favor de nuestros hermanos. Hay personas que están en este momento en casa. Unos tal vez no pudieron venir porque no tenían pasaje, porque se les puede presentar cualquier situación. Pero hay otros que ciertamente están envueltos por el espíritu de estupor. Ciertamente es así. Conozco varios y hay que hacer guerra por ellos. Si usted los conoce, por nombre, declare la libertad para ellos mientras estemos adorando y exaltando. Y que Yahweh nos ayude a seguir conociendo a nuestro enemigo para poder derrotarlo. Que Yahweh nos ayude. Vamos a darle agradecimiento a nuestro Padre. Y con todo y toda la situación, con todo y la preocupación por este espíritu, por todo y la preocupación por el sistema, como se está viendo, vámonos gozosos de que estamos en un día que Yahweh lo preparó. En un día que Yahweh nos ayude cada día a hacerlo de la mejor manera, como a él más le gusta. Yo personalmente estoy tratando de eso. Hoy me acordé y antes de que caiga la noche, por ejemplo, y doy aquí como un ejemplo especial y mi hijo Esteban, mi pequeño, me preguntaba esta mañana cuando lo llevaba al colegio al medio día, me decía, papá, hoy es chaval. No, ah, entonces, ¿ya que es el chaval? Yo le dije, no, mi usted antes sí pudo comprar algo en la tienda, en el refrigerio. Y eso es conciencia, eso es crear conciencia. Y eso, doy gloria Yahweh porque eso que me dijo este día me ayudó a acordarme toda la tarde de que era tarde de preparación para recibir el chaval. Y fui y compré lo que va a ser el almuerzo mañana, fui y compré lo que va a ser el desayuno para que no nos tengamos que preocupar por hacer ni por comprar. Y eso es algo que lo tiene claro Esteban y eso es conciencia. Y mi hijo de Samuel, por ejemplo, que en el trabajo a veces se rebusca, como dice que en el trabajo en el colegio, se rebusca con los compañeros y hace cosas, labores y gana. Él tiene claro que mañana no hace nada porque es día de chaval. Y eso es crear conciencia. Entonces que ya vamos a ayudar cada día a acercarnos un poquito más a como Él quiere hacer las cosas, a como Él las quiere hacer. Padre celestial, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos y te agradecemos muchísimo por habernos dado la oportunidad de hacer tierra esta noche, de habernos dado la oportunidad, Padre, de prestar atención a tu palabra, de prestar atención a lo que tú quieres hacer, hablar. Te agradecemos muchísimo, Padre, porque si no fuera por ti no estaríamos aquí. Si no fuera por ti, Padre de la gloria, ayúdanos, Señor, a entender y a comprender cada una de las palabras que tú nos das. Ayúdanos a entender lo importante que es para ti este día que ha comenzado hoy, que termina mañana al caer la tarde. Ayúdanos a, independientemente de lo que estemos haciendo, nuestro trabajo o estudio, a tener memoria de este día, para estar en chalón, para estar haciendo lo bueno, para estar agradándote, para no contaminarnos con la televisión ni con la tecnología, a tener que hacer las cosas que tengamos que hacer nada más, pero sin perder la comunión, sin perder la intimidad, sin perder el sentido de pertenencia, Padre, como casa de Israel, como redimidos, como ex ovejas perdidas, redimidas y encontradas por ti, Yahshua. Ese sentido de pertenencia como casa, ese sentido de pertenencia por lo que tú has dicho, Kadosh es, Padre de la gloria. Te bendecimos y te exaltamos en esta noche, que sentamos delante de ti, cada uno de los hermanos de esta congregación, el servicio, Padre de la gloria, del sábado, Padre, permítenos estar aquí para gozarnos, para deleitarnos delante de tu presencia, Papá. Te rogamos, Padre de la gloria, tú conoces el corazón, tú conoces la vida, tú sabes que movimos el día del martes para el miércoles, Señor, para cuando era Shabbat, pero también porque había hermanos que tenían piquipla que martes y decían, no podemos venir, pero tampoco están hoy, Señor. Tú conoces, sus corazones, tú conoces sus vidas, tú conoces las razones, pero te rogamos, Padre, que tú pongas el querer como al hacer. Te rogamos, Padre, de la gloria, que tú pongas, Señor, ese sentido de pertenencia por tu casa, por lo que es tuyo, Padre, y no desaprovechar este tiempo que todavía podemos reunirnos. Te lo pedimos, Padre, te lo rogamos en el nombre de Yahshua, a Mashiach. A ti sea toda la exaltación y toda la honra, porque tú vives y reinas por siempre y para siempre. Te bendecimos en paz. Vamos a nuestros hogares, Señor. Permítenos disfrutar esta noche de Shabbat, el día de mañana de Shabbat, Padre, hasta el momento de entregarlo. Y luego, cuando comiencen esos seis días de labor, Señor, Padre, que podamos estar en una condición agradable delante de Ti. Te bendecimos. Ayuda a cada persona. Ayuda a los niños en el colegio, los que tienen que recuperar, los que tienen, Padre, de la gloria, Señor, que cumplan, Señor, en testimonio y en ejemplo. Y permítenos a todos nosotros amarnos los unos a los otros, porque es el segundo mandamiento más importante que tú dejaste. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Yahshua, a Mashiach, y que así sea, Padre. Así sea.